que representan a los grupos de intereses creados, representan el dinero, pues, poderoso, caballero, don dinero. Representan eso, no representan al pueblo. Lo estamos viendo ahora en el caso de este señor Vallarta, 17 años sin condena. ¿Qué no habla la Constitución que en dos años tiene que haber una condena? Y ahora que se quiere buscar que salga, interponen nuevos recursos. ¿Por qué no lo liberan? Ah, porque fue el señor al que torturaron en el montaje que hizo Loret de Mola en el gobierno de Calderón y bajo las órdenes de García Luna. Entonces, que no me vengan aquí a decir que es un asunto jurídico. No, es un asunto político, de poder. Y que no vengan a decir que soy un tirano, un dictador, porque yo no puedo liberarlo. Porque de acuerdo a mis facultades sólo puedo otorgar amnistía a quienes están sentenciados.